Román Uhhh No nuestra tarjeta Ahora que tienen esta ocasión Deberían aprovecharla Vamos a hacer Riquelme Ah Riquelme 82 Oye un niño Vamos Riquelme Esperan ponerles en aprietos Pero ahorita le pongo la fe a Riquelme En este ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Víctor Tutiaga! Riquelme, José Luis Hernández ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Acevedo! ¡Qué golazo muchachos! ¡Veamos otra vez el gol! ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Vamos Román! Dice Carlito Salazar Miren esa barrera ¡Ah! Es que pegan el palo Adentro ¡Nada que hacer! ¡Qué golazo! ¡Don Juan Román Riquelme! Dice Joan López de Acevedo ¡Qué golazo muchachos! A lo Guerrero con los pines Es Víctor Urteaga Sí, 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 sí El pacto de Lima Crack Gracias Anderson Rojas Galvez No da muestras de cansancio Contra el Barcelona Ah muchachos Se me olvidó hacer un Un clip Ah no, un clip Un clip Es que se llama clip Esta es maravilla para el canal de YouTube JefferJB Muy cierto Canal de YouTube Comando Trash Allá están los mejores goles Chogolazo Riquelme Gracias Jefferson González Sí, ese palazo de Juninho Pernambucano Estuvo brutal Como de 30 metros De tiro libre Pero bueno Llegó el gol Llegó el gol Riquelme ¡Uh! A este le tengo fe Pero a Juninho Juninho ¡Vamos Juninho! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo impresionante! ¡Qué golazo! ¡Golazo! Joan López de Acevedo ¡Uf! ¡Qué golazo! ¡Picabarra! Sí, José Wilmerich Él me jugó en el Barcelona ¡Qué golazo, muchachos! ¡Qué golazo! ¡Qué verdadero golazo, Juninho! El señor Juninho Pernambucano ¡Qué crack! Dice Víctor Urteaga ¡Golazo, ¡sasasasasasasasasasos! Joan López de Acevedo Gracias Jefferson González ¡Ja, ja, jefe de terrenado! Sí estamos luchando La liga española ¡Boder! ¡No, detuvo la defensa! La pelota salió Y es saque de final ¡Ah! Impresionante, muchachos Impresionante, impresionante ¡Impresionante! ¡Qué de nuevo, viejo! A Mauricio Torres Le ha gustado a la transmisión Gracias, Mauricio Dos super goles de tiro libre En el mismo partido Con dos jugadores diferentes Falta Barri muy bien Uy Riquelme Uy no Gracias Jefferson González Ah muchachos que golazos Que golazos Vamos gracias Ramiro Julián Vamos a repetir esas joyas Dos Barcelona Cero Todo José Guilherme Hernández Bienvenidos a las mejores jugadas Muy bien Oscar Cordó Román Música 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 Gracias por ver el video.